Para dar seguimiento a la jornada por la Madre Tierra, Juntos Construimos el Bienestar, la Unidad de Bienestar Universitario de la UAS ofreció a los universitarios el ciclo de conferencias El Cuidado del Medio Ambiente, Un Propósito de Vida, con la finalidad de generar una educación ambiental entre la comunidad rosalina. Los asistentes recibieron la ponencia Agenda 2030 por parte de las doctoras Cláiz Azucena Bernard Salgueiro y Margot Lugo Machado, quienes trabajan desde la UAS, un proyecto de sostenibilidad denominado Promoción y Gestión de la Agenda 2030, de donde se desprenden acciones como siembra de árboles, recolección de 3.000 tapitas y envases PET, para posteriormente destinarlo recaudado a causas sociales como Casa Valentina. Y pues atinadamente la maestra Sofía, responsable de la Unidad de Bienestar en sus líneas, tiene esa parte de poder educar a toda nuestra universidad, tanto alumnos, docentes, administrativos en el desarrollo sostenible a través de la Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible. Este gran proyecto de sostenibilidad para que toda la universidad nos involucremos, para sacar adelante este reto que es dejar un mejor mundo para nuestras futuras generaciones. De igual manera, la directora y fundadora de la organización Más Planeta y coordinadora de vinculación de recicladora Culiacán, Rubi Mariana Romero Hernández, mencionó durante su ponencia las 5 R's del reciclaje, la posibilidad de usar el reciclaje como una plataforma para aterrizar los diferentes esquemas de sustentabilidad y no solamente se queden en la teoría, sino poder salir a poner en práctica lo aprendido. Creo que esto está sirviendo mucho porque desde el hecho de convocar a todas las facultades, eso es muy bueno. A lo que voy es que no debemos desesgar nada más el tema ambiental, al contrario, todas las actividades económicas por las cuales las facultades están generando egresados y personal para sacar adelante a México, tenemos que tener desde las aulas y desde todas nuestras trincheras el concepto de sustentabilidad en nuestros trabajos, seas contador, seas doctor, seas arquitecto, el arquitecto juega un papel súper importante, seas ingeniero. Cabe destacar que desde la firma de la Alianza de la Carta de la Tierra, Bienestar Universitario ha sostenido una gran variedad de conferencias, pláticas, actividades y donaciones, en donde la comunidad rosalina ha formado parte de la contribución a la mejora del medio ambiente y del cuidado de la madre tierra. Universidad Autónoma de Sinaloa